Hola, ¿cómo estás? Soy Grimas. ¿Quién eres tú? Wow, está muy padre tu nombre. ¿Y cuántos años tienes? Uh-huh, genial. ¿Y cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el morado. Todo yo soy de color morado, si lo sabías. Oye, ¿y tú ya probaste mi batido? No, ¿y por qué no lo has probado? Ok, te lo recomiendo. Sabe muy rico. Muchas cosas se dicen de él, pero la realidad es que nada de eso te va a pasar, ¿ok? Es solo un batido. Y ese batido fue creado para celebrar mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños, ¿lo sabías? ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Jajaja, qué padre. Bueno, tengo que irme, pero me dio mucho gusto saludarte. Cuídate mucho, pórtate muy bien, ¿ok? Bye. Bye. Adiós.